¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Día perfecto para enseñarle a Milo más cosas de gatos. Postes rascadores, cavar agujeros en los jardines de los vecinos, caer y siempre aterrizar de pie. Me preguntaba qué había pasado en nuestros jardines, pero ¿cómo logras ese aterrizaje? Ni idea, pero siempre. ¡Aterrizaje perfecto! ¡Increíble! ¡Hola! ¡Hola, Milo! ¿Listo para el juego de cuerdas? Ah, en realidad, tengo otros planes para hoy. ¿Y si tú podrías cuidar a Bongbong? ¡Oh, siempre! Voy a la reserva con el tío Leo. Es una tradición. Vamos todos los años juntos. Acampamos, pescamos, observamos aves, exploramos... ¡Eso suena increíble! ¡La reserva! ¡Piensa en todas las posibilidades! Ah, en realidad, esto siempre ha sido algo de mi tío Leo y yo. Ah, claro, entiendo. ¿De verdad? ¡Bien! Ah, gracias, Shasha. ¿Y si no crees que suena increíble? ¿Podemos ver peces? Perseguir peces, atrapar peces, comer peces. Siento que no puedas venir, Izzy. Supongo que es cosa de Milo y Leo y ahora yo. Ah, Shasha, no creo que... ¡Oh! ¿Accidentalmente se fueron sin mí? ¡Oh! Sigue siendo tradición de Milo y su tío. ¡Imposible! ¿Por qué Milo querría hacer algo sin mí? ¡A la reserva! ¡Ah! ¡Mira qué saltos! ¡Increíble! ¡Oh! Hoy puede ser el día en que por fin fotografiaremos a la escurridiza y extraña Parula. Esto es increíble. Al aire libre, con mi tío Leo y un persistente sentimiento de culpa por haber dejado a Shasha. Mi viejo silbato. Milo, toma lo que necesitas para traer a nuestro objetivo. A ver a la vista. A fotografiar, Milo. Empezaré con la tienda. A ver. Y ahí. Y ahí hay una. Y allí. Oh, casi la atrapo. Parece que este silbato no solo atrae a las aves. ¡Shasha! Mira el caos que estás causando. No sé por qué estás molesto. Acabo de ahuyentar esas aves por ti. Por eso mismo te dije que no quería que vinieras con nosotros. Espera. ¿Qué? ¿Me dejaron atrás a propósito? No, no es así. Es que el tío Leo y yo... Bien. La verdad nunca quise venir. ¡Shasha! Oye, Milo. ¿Ah? ¿Me ayudas con la tienda, amigo? Creo que podría ser al revés. Modo Kids activado. Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.